Hola, bienvenidos a Huenco. Hoy vamos a probar un vino de Galicia en España del Valle de Salnes, el albariño de Fefifianes 2019, de la zona de Ríais Vajjas, perdón, en Galicia. El blanco icónico de España, sin lugar a duda, es el albariño, un varietal muy peculiar, único, que encontramos casi exclusivamente en esa zona del norte oeste de España, tirado sobre el Atlántico, que produce uno de los vinos de los más aromáticos, interesantes y peculiares que podemos encontrar en Europa. Fefifianes tiene la particularidad de ser la primera bodega que trabajó ese varietal y lo embotelló a partir del año 1928. Hoy, en 2020, están trabajando ya con viñas centenarias, con un sistema que les voy a enseñar en fotos, muy peculiar, igual, de conducta de viñas. Parece que son unos árboles más que realmente unas viñas clásicas, como podemos encontrar en viñedos alrededor del mundo. Vamos a pasar entonces a la degustación de ese vino, a ver qué tal. Una de las particularidades, antes de empezar, del albariño es, sin lugar a dudas, su ubicación geográfica, tanto el Valle de Salnés, que es la zona de apelación de origen donde producimos esos vinos, en Ríais Vajas, debido a que están totalmente tirados sobre el Atlántico. Hay una influencia ahí peculiar que nos va a dar una climatología muy interesante, con inviernos muy fríos, muy rudos, esa es el Atlántico Norte. Entonces, es un Atlántico muy rudo, muy rústico, frío, negro, casi el color del mar. Y eso nos va a traer también un microclima en esa zona que nos va a permitir tener esos vinos que tienen tendencia a tener una acidez un poquito más elevada, una parte herbal y vegetal también mucho más marcada. Es un vino sumamente interesante porque yo creo que es uno de los ejemplos del mundo que está más adecuado con la gastronomía de su zona. Realmente, el albariño llama por la comida de Galicia, que es algo bien interesante de poder justamente compartir, ¿no? Pero vamos a empezar de una vez con la degustación. Entonces, la primera cosa que sorprende cuando vemos ese vino, después de todos los vinos que hemos probado en Huaynco, es la presencia de burbuja, casi como de aguja. Cuando vemos el vino, además de un color extraordinario, dorado, con reflejos verdes, tiene tonos plateados también, está muy, muy padre el color. Pero hay esas burbujas que están ahí en suspensión en el vino, casi como si fuera gasificado. Eso ocurre a veces en blancos que fueron cosechados a un nivel de madurez un poquito más bajo. También hay la parte fermentativa que puede jugar ahí. Pero es algo muy clásico del albariño también, ¿no? Algunos albariños pueden pasar por barrica de múltiples usos, pero en este caso aquí con fefifianes estamos en un 100% acero inoxidable. Entonces, primeramente el color y esa parte de burbuja bien interesante, ¿no? Casi a gas, definitivamente. Y no van a tener que buscar mucho, está muy marcado, ¿no? Vamos a ver ahorita la segunda fase, la fase olfactiva. Vamos a ver qué tiene en la nariz esto. Es intenso, ¿eh? Mucho durazno, mucho melocotón, chabacano, perdón si es el mismo término. Piña también tropical, muy marcada. Vamos a tener aquí mucho limón amarillo también, casi confitado. Hay una parte de cilantro también muy presente aquí. Cilantro, perejil, estamos en esa onda aromática. Un poquito de pimienta blanca yo tengo. Pero sin lugar a duda, esa fruta tropical, este chabacano maduro, piña tropical, perdón. Vamos a tener manzana en la golden, casi al horno. Padre, ¿eh? Ese es porque el vino lo hacen en acero inoxidable, pero el vino también se queda surlí. ¿Y eso qué significa? Surlí sobre lías es cuando elaboramos el vino, se acaba la fermentación y hay las levaduras que acaban de hacer su trabajo, se mueren, se van a quedar en el líquido. Y dejando las levaduras en contacto, esas levaduras muertas en contacto con el líquido, le vamos a dar un otro perfil aromático, le vamos a pulir al vino, ayuda mucho. Es un método que se utiliza muchísimo en los vinos blancos de zonas frías, zonas marítimas, desde el Val de Loire, el Muscadé, el Albariño, inclusive se utiliza en burdeos, en los Sauvignon Blanc de Pesac Leognon. O sea, es algo que se utiliza mucho cuando tenemos un blanco con un nivel de acidez un poquito más elevado que lo que nos gustaría y dejarlo surlí lo vamos a pulir. Y el Champagne también, se queda surlí antes del segundo Day Whey. Entonces es una práctica totalmente válida y utilizada en muchos lugares y da muy buenos resultados. Pero aquí huele mucho, casi como a levadura cervecera. Me encanta la nariz. Vamos a ver ahorita la tercera parte, que es casi la más interesante, la degustación. Delicioso. La nariz está muy en línea con la boca, es de una opulencia increíble. Yo lo estoy sirviendo, como siempre en los blancos, un poquito más a temperatura ambiente. Muy opulento, muy tropical, una piña nuevamente. La misma que tenemos en la nariz y en boca, jugosa, una acidez espectacular. Es un vino muy generoso, con una persistencia aromática muy, muy larga. Con fruta madura, presente, casi creo que es lo que brinca más en boca. Me encantó la integración de la dulzura de la fruta con la acidez, que es punzante, que es marcada. Definitivamente sigo hablando y la persistencia aromática ahí se queda. Estamos aquí en presencia de un vino de muy alta calidad. Gran, gran blanco, sin lugar a duda. La parte mineral como si fueran... Es raro porque los minerales no tienen sabor, pero tenemos esa parte de piedra sílex que estamos rompiendo un poco como a pólvora también. Sí, sí, es difícil, ¿no? Si no han disparado un arma o algo así. Pero los encededores Zippo, cuando estamos raspando la piedra justamente, vamos a tener el mismo olor, mismo sabor, aunque no se pruebe. Pero esa parte mineral muy marcada. Me encantó la opulencia que tiene. Es un gran, gran vino. O sea, tiene 14 grados de alcohol, 13.5, ¿no? Se siente. Se siente un vino con carácter, intensidad, potencia. O sea, híjole, sé que es de Valencia, pero yo con eso le serviría sin lugar a duda una paella. Funcionaría perfecto con mejillones. Mucho uso de curry ahí con eso está increíble. Azafrán también funcionaría muy bien. Con longaniza, con chorizo, unos taquitos de longaniza estaría perfecto con eso también. Realmente funciona muy bien. Es un vino muy serio. Pueden hacer pollo, pavo en crema, en salsa y champiñones. Nuevamente, uso de curry porque yo es lo que yo tengo lo más aquí conectado con ese vino. Pueden utilizar un poco esas preparaciones Thai o vietnamita con uso de chile rojo y piña también. Funcionaría muy bien. Me encantó. Muy, muy, muy buen vino. Sí, lo pueden guardar un par de años porque se va a mejorar. La acidez que tiene está totalmente opacada, entre comillas, en un buen sentido, con la parte de la fruta muy madura y muy dulce en boca. Creo que es una muy, muy buena mezcla. Estoy sorprendido. Es la primera vez que lo pruebo y les puedo decir que es uno de los mejores albariños, por no decir el mejor albariño, que probé en mi carrera. La verdad, está fantásticamente bien logrado. Gran vino. Sí, la nariz, ahorita la levadura está saliendo un poquito más. Está muy, muy interesante. Increíble. Muy bien. Muchas gracias. Espero que van a disfrutar este vino. Eso fue el albariño de Fefifianes 2019. Un vino blanco, 100% albariño, sin uso de barrica en acero inoxidable, 100%. Sioli también, del año 2019, de la zona de las Ríais Vajas, en Galicia, España. Gracias. Gracias.